Sin duda los seres humanos atraemos lo que pensamos. La mente es demasiado poderosa. Imagínate que un día salgas a la calle y te repitas a ti mismo Hoy me va a atropellar un carro. Hoy me va a atropellar un carro. Hoy me va a atropellar un carro. Si te repites eso mil veces, te vas a programar negativamente para que efectivamente te pise un carro. Porque la mente en lo que se concentra es lo que efectivamente crea y atrae. Sin embargo, lo mismo aplica para las cosas buenas. Si por el contrario tú sales a la calle diciendo hoy me va a pasar algo increíble, hoy va a ser un gran día, hoy voy a cerrar un gran negocio, hoy voy a tener un nuevo socio, hoy voy a generar una nueva venta, pues tal vez si funciona para lo malo quizás la autosugestión y la programación mental también funciona para lo bueno. Y no es quizás, es un hecho. Cuando los seres humanos entrenamos nuestra mente para que se enfoque en lo positivo empezamos a atraer cosas positivas. Hoy te invito a que seas consciente de ello y lo uses a tu favor.